Bueno, bienvenidos todos a esta interesante mesa redonda en la que vamos a hablar durante una hora y media de un tema de mucha actualidad y mucho futuro, como es el tema del turismo sostenible. Bienvenidos especialmente los ponentes que venís de fuera de la facultad. Espero que os encontréis a gusto, como en casa. Me acompaña en la mesa Matilde Asiaín González, secretaria de Estado de Turismo, muchas gracias Matilde, Virginia Fernández Trapa, responsable del Programa de Desarrollo Sostenible del Turismo de la Organización Mundial del Turismo, Amanda Guzmán, gerente de la Asociación de Ecoturismo de España, Amanda, y alguien a quien ya creo que conocéis todos, que es el profesor Fran Babinger, profesor de esta Facultad de Comercio y Turismo. La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquel turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Por tanto, según esta definición, los principios de sostenibilidad se refieren a tres aspectos. Aspectos medioambientales, aspectos socioculturales y aspectos económicos. Y solamente podemos tener una visión integral del turismo sostenible si tenemos en cuenta la integración de estas tres patas, de estas tres dimensiones del turismo sostenible. Sin embargo, muchas veces aparecen otros términos que utilizamos como sinónimos o no, como es el tema del ecoturismo. Tenemos con nosotros, como acabo de decir, a Amanda Guzmán, que es la gerente de la Asociación de Ecoturismo de España. Y por ello me gustaría iniciar esta mesa redonda preguntando a Amanda, pidiendo a Amanda que aclare estos términos. ¿Cuál es el concepto de ecoturismo? ¿Es lo mismo, no es lo mismo que el turismo sostenible? ¿En qué límites estamos? Y demás. Así que, cuando quieras, Amanda. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad por darnos la oportunidad de estar aquí en esta mesa y de hacer visible el ecoturismo. Como bien he explicado, el turismo sostenible no es un producto turístico, es una forma de gestionar el turismo. Y se puede gestionar de forma sostenible cualquier producto turístico. Ya sea sol y playa, cultural, de negocios, de aventura, incluido el ecoturismo. Pero el ecoturismo es un producto turístico en sí, que es, por definición, sostenible. Si un viaje, os dicen que es de ecoturismo, y genera impactos negativos y genera problemas en la comunidad local, no se puede llamar ecoturismo. Con lo cual, es un turismo sostenible, por definición, y que se desarrolla en los espacios naturales. También quería hacer una distinción entre el ecoturismo y el turismo activo, o el turismo de naturaleza, que es uno de los productos turísticos con los que se confunde el ecoturismo. Básicamente, la diferencia es la motivación. Es decir, el turismo activo de aventura y el ecoturismo se desarrollan en la naturaleza. Pero la motivación es diferente. Aquí veis, por ejemplo, varios ejemplos. Aquí veis a un corredor en el Parque Nacional de la Caldera del Taburiente que disfruta del espacio natural, pero el objetivo no es conocerlo, disfrutar la naturaleza, las especies que hay en el territorio, los paisajes. Es más, disfrutarlo corriendo. El objetivo y la motivación es realizar una actividad física en ese espacio natural. O, por ejemplo, ahí estáis viendo a unos ciclistas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, disfrutando del Parque Nacional, pero fundamentalmente su motivación es hacer una actividad física. En el ecoturismo, la motivación fundamental es conocer, interpretar, descubrir la naturaleza. Ya en 2005, la Secretaría de Estado de Turismo empezó a estudiar y a definir los distintos conceptos para que empezara a tener claro esta realidad, diferenciando turismo activo, ecoturismo y esparcimiento en la naturaleza como tipos de actividades turísticas que se desarrollan en la naturaleza, pero que son esencialmente diferentes. En cuanto al concepto de ecoturismo, tenemos varias definiciones oficiales. La Organización Mundial del Turismo, no voy a entrar en detalle en ella, pero se identifican algunas cuestiones o ideas fundamentales como naturaleza, la motivación, la interpretación, pequeños grupos, empresas locales, reducir impactos, beneficios a la economía local. Tenemos también la definición de la Sociedad Internacional del Ecoturismo en 2005, donde también lo define como un viaje responsable a las áreas naturales que ayuda a conservar el medioambiente y el bienestar de las poblaciones locales y se han sido siempre el marco de trabajo de nuestra asociación, pero afortunadamente en España en 2016 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Ecoturismo porque es un sector o un producto turístico que se está empezando a crear, a definir, a desarrollar y se vio que era necesaria establecer una definición porque se utiliza mucho este término, pero genera cierta confusión. Entonces, todos los que allí estuvimos presentes, administraciones públicas, administraciones turísticas, gestores de espacios protegidos, empresarios turísticos, nos sentamos durante un día para acordar una definición con la que todos estuviéramos más o menos de acuerdo y pudiéramos seguir avanzando. Este primer Congreso Nacional de Ecoturismo tuvo el apoyo claro y fundamental de la Secretaría de Estado. Afortunadamente, pudimos contar con Matilde Asián en su inauguración, en su primer acto público, que para el ecoturismo es fundamental el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo. Y por fin, tenemos una definición propia que es la que usamos de marco de trabajo en nuestra asociación y en el Club de Ecoturismo y es el viaje a un área natural donde ahí veis la motivación es conocerla, interpretarla, disfrutarla, pero necesariamente tiene que contribuir a su conservación y al desarrollo económico, socioeconómico de la población local. También se definen algunos aspectos diferenciales del ecoturismo en esta declaración de Daniel. El público al que va dirigido, la interpretación, la figura del guía como un elemento fundamental en el ecoturismo, el aspecto fundamental e imprescindible de que sea sostenible tanto ambiental, socialmente, económicamente y que permita desarrollar socioeconómicamente las poblaciones locales que normalmente se desarrollan en zonas rurales. Los espacios naturales, sobre todo, se encuentran en zonas rurales y es donde este tipo de turismo puede aportar valor y beneficio a las poblaciones locales. Fundamentalmente, y un criterio básico, es la conservación. Las actividades de ecoturismo no se pueden dormir en ecoturismo cuando su desarrollo puede generar impactos negativos a la conservación de la biodiversidad o de las especies. Y ahora, de forma más práctica, ¿qué es ecoturismo? ¿Qué tipo de actividades podemos considerarlas ecoturismo? En la Asociación de Ecoturismo en España se considera en ecoturismo un abanico muy amplio de actividades, desde las más especializadas o para el ecoturista más especializado de observación de fauna, de observación de lince, lobo o de flora, hasta actividades para ecoturistas más generalistas, para conocer la naturaleza, que un día puede ser ecoturista, al día siguiente se puede ir a disfrutar de una playa perfectamente, pero que disfruta también de la naturaleza. Actividades de educación ambiental, talleres, cursos, o actividades más físicas, como recorrer los espacios naturales a caballo, en bicicleta, en 4x4, pero siempre con la vertiente de la interpretación y el guía, observación de estrellas, observación de geología, todas esas actividades entran dentro del viaje de ecoturismo. Pero ¿quién configura ese producto de ecoturismo? Están como pieza angular los guías, las empresas de actividades que ofrecen esa interpretación a los ecoturistas, a los visitantes, y otro tipo de servicios que están alrededor, al alojamiento, la restauración, las tiendas de productos locales, que también, para formar parte de ese producto, tienen que cumplir una serie de requisitos ambientales. Desde la Secretaría de Estado de Turismo se lleva tiempo queriendo impulsar el turismo de naturaleza y se planteó en 2005 cómo se puede garantizar que ciertos destinos, empresas y actividades turísticas verdaderamente podemos asegurar que contribuyen a la conservación y al desarrollo local. Porque si se quiere apostar por un turismo de naturaleza, promocionar un turismo de naturaleza, ¿cómo tenemos garantía de que ese turismo de naturaleza no está dañando esos recursos que queremos poner en valor? Son territorios frágiles los espacios naturales protegidos, no se puede desarrollar cualquier tipo de turismo y tiene además que beneficiar a las poblaciones locales. Pues así surgió el Club de Ecoturismo en España, que básicamente se trata de diferenciar destinos, empresas y experiencias de auténtico ecoturismo y para ello se utilizan distintas herramientas. No hay una sola certificación ni una sola herramienta que permite garantizar esto, sino que hay distintas que están funcionando desde hace tiempo en España y que dan entrada a destinos, empresas y experiencias de ecoturismo en el club, que es una forma de dar una garantía sobre lo que se ofrece. Es, por ejemplo, la Carta Europea de Turismo Sostenible, el producto Reservas de la Biosfera, el sistema Red Natura 2000 que se va a poner en marcha ahora mismo, próximamente, o los geoparques. Todas estas herramientas tienen tres o cuatro cuestiones fundamentales en común. La primera, son destinos en los que se planifica un turismo sostenible. ¿Cómo? De forma participada, con los gestores del espacio protegido, con los empresarios turísticos, con la comunidad local, con las administraciones turísticas locales y regionales. Se planifica, hay una planificación, una colaboración, una coordinación y eso hace que el destino pueda avanzar hacia un turismo sostenible. También en estos destinos y estas empresas están formadas para cumplir una serie de requisitos. que permitan aplicar los criterios de sostenibilidad y permitan vincularles al espacio protegido y apoyar los productos locales y, además, diseñan y crean experiencias de auténtico ecoturismo, incluyendo la interpretación de los valores naturales y culturales, productos locales, empresas locales. Todo ello lo agrupamos en el sistema de adhesión al club ecoturismo. Es decir, que todos los destinos, empresas y experiencias que forman parte del club cumplen una serie de requisitos y podemos dar esa garantía de autenticidad, de sostenibilidad. Y, bueno, al final, la garantía de sostenibilidad en el ecoturismo es garantía de calidad, de autenticidad, de singularidad de esas experiencias que se pueden vivir en los espacios naturales en España. Ya sabéis que España es el primer país de Europa en biodiversidad. Tenemos cerca de 1.900 espacios protegidos, un 30% de la superficie protegida. Tenemos un potencial enorme para desarrollar este producto, pero hay que desarrollarlo con criterios de sostenibilidad. En la asociación, en el club, se han incorporado destinos y empresas que están trabajando en esta línea, que están aplicando estas herramientas. Y estamos tratando desde la Asociación de Ecoturismo en España, una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a asociaciones de empresarios turísticos, a gestores de espacios, a empresas turísticas, lo que tratamos es poner en valor este esfuerzo que hacen estos destinos y estas empresas, desarrollar el producto, tratar de posicionarlo a nivel nacional, donde tenemos que crear la demanda, e internacional, donde la hay y a la que tenemos que llegar, y conjuntamente tratar de posicionar y de mejorar el posicionamiento de este producto. En nuestra asociación están actualmente representadas cerca de 800 empresas turísticas, todas ellas en zonas rurales, por lo tanto, tienen un valor en ese territorio de fijación de población, de desarrollo del empleo muy importante. Desde la asociación desarrollamos herramientas para ayudar a promocionar y a posicionar este producto y a garantizar su sostenibilidad. Y una de ellas, por ejemplo, es nuestro portal que os invitamos a visitar para que veáis el tipo de experiencias de empresas y de destinos que están trabajando en este sentido. Y ya para terminar, ser breve y dejar tiempo al debate, solo quería reflexionar o apuntar cuáles son los beneficios de este turismo sostenible, por definición, en espacios naturales. Pues, fundamentalmente, que contribuye a diversificar la oferta turística española, haciéndola más atractiva, mucha más diversidad, oportunidades de actividades que hacer. Aquí veis un ejemplo de experiencias, actividades muy diferentes en cada territorio y que enriquecen mucho la oferta de este país. También ayuda a desestacionalizar y a desconcentrar el turismo. Evidentemente, se desarrolla en zonas donde no es masiva la afluencia turística y la naturaleza, afortunadamente, tiene ciclos durante todo el año donde se puede disfrutar y observar y descubrir la naturaleza en todo el año, con lo cual se puede desestacionalizar. Además, este producto ayudaría mucho a mejorar la imagen de España como destino eco-friendly, de alguna manera. Trabajamos con operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza que nos dicen que todavía no se nos conoce suficientemente como un destino de naturaleza o de turismo de naturaleza. Que incluso sus clientes habituales piensan que España es un desierto y que, salvo en el norte, que está un poco verde, y las playas y las ciudades y la cultura, que es lo que más se conoce, el resto de España parece que es un desierto. Todavía tenemos que hacer mucha labor para dar a conocer todo este potencial que tenemos en este país. Por supuesto, las empresas de ecoturismo cumplen una serie de buenas prácticas ambientales que ayudan y favorecen la economía circular en estos territorios. Aquí tenéis el ejemplo de un alojamiento en La Gomera, que es un emblema de la sostenibilidad, donde incluso todo lo que se consume se produce en la finca. Es un ejemplo de sostenibilidad, como puedan ser muchas de las empresas que están adheridas al club. Y aplicar este producto en las zonas rurales, en los espacios naturales, ayuda a que los empresarios, que normalmente son micro, pymes o personas de tipo individual que desarrollan estas experiencias, mejoren su formación, su colaboración, su conexión con el mercado turístico y, por supuesto, ayuda a crear empleo en el medio rural. No solo directo, sino también indirecto, porque el ecoturismo se basa en todos los productos y tradiciones locales de estos espacios. Y, por mi parte, nada más, estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacer para ampliar esta información y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. A mí me han surgido bastantes preguntas, supongo que a todos vosotros también, pero, si os parece, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones, vamos a abrir un poco el debate y después os damos la palabra para que hagáis las preguntas a los distintos miembros de la mesa. Así que, id apuntando las preguntas, que no se os olviden, y las dejamos para dentro de un ratito. Ahora vamos a hablar de otro tema relacionado con el turismo sostenible y es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Sabéis que la Asamblea General de Naciones Unidas designó el pasado año 2017 como el año del turismo sostenible para el desarrollo y se culminó este año con la declaración de Chengdu sobre turismo y los objetivos de desarrollo sostenible que reflejaba o refleja el compromiso de todos los Estados miembros de la Organización Mundial del Turismo con estos objetivos de desarrollo sostenible. Este viaje hacia la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030 está siendo liderado desde la Organización Mundial del Turismo y desde el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Tenemos hoy con nosotros, tenemos la suerte de tener con nosotros a Virginia, que, como os decía antes, es la responsable precisamente del Programa de Desarrollo Sostenible del Turismo de la Organización Mundial del Turismo. Y entonces me gustaría preguntarla si nos podría resumir o destacar cuáles son los principales retos, las principales líneas de actuación, oportunidades, cómo implicar a los distintos stakeholders en este viaje hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, lo voy a intentar. Gracias. Bueno, quería comenzar por agradecer a la Universidad, a la decana y a todos vosotros la oportunidad de participar en esta mesa y compartir estos momentos de reflexión. Para mí es un orgullo, además, como antigua alumna de la Complutense, poder hoy compartir la mesa con estos distinguidos ponentes, incluida nuestra Secretaría de Estado para Turismo. Sin entrar en mayores introducciones, comentaros que mi intención hoy es efectivamente hacer lo que la decana comentaba, acompañaros a lo largo del viaje que ha unido Sostenibilidad y Turismo en los últimos años, recalcando ciertos de los hitos que conviene tener presentes y finalizando por explicaros o resaltar cuáles son retos que la OMT está priorizando, porque hay muchos, pero bueno, conviene priorizar para tratar de avanzar consiguiendo resultados. Como ya sabéis, como forma de refrescar un poco la memoria, deciros que el hecho de que la Agenda para Desarrollo Sostenible al 2030 haya incluido los Objetivos de Desarrollo Sostenible que incluyen y mencionan en tres de sus metas al turismo, este viaje no ha comenzado en 2015, cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que ha comenzado mucho antes, nada más y nada menos que unos 30 años antes, cuando por primera vez en el 87, en 1987, en el llamado informe Brundtland, se acuña por primera vez el término Desarrollo Sostenible. Es ahí cuando los gobernantes y los países empiezan a darse cuenta de que no puede haber desarrollo económico sin prestar atención a las consecuencias que esto tiene en el medioambiente. En ese momento, en el 87, todavía no se habla de turismo, el turismo no es un factor de crecimiento económico tan potente como lo es hoy, pero sí, por ejemplo, en el año 92, ya en la Cumbre de Río, vemos que en documentos tan importantes como fue la Agenda 21, se habla del potencial del turismo para generar desarrollo regional, se habla del potencial del turismo para crear empleo, para convertir las ciudades en centros de desarrollo económico, etc. En el 2000, como bien sabéis, se aprueban por las Naciones Unidas, la Asamblea General, los objetivos de desarrollo del milenio, que no hablaban de turismo explícitamente, pero sí que contenían elementos muy importantes para nuestro sector. En Johannesburgo sí que los documentos que salen de la reunión hablan de turismo, o sea, como podéis ver, es un viaje on and off, en el que el turismo va ganando poco a poco importancia y reconocimiento internacional. Y ya más recientemente, desde 2012, en la Cumbre Río Más 20, sí que vemos como hay un reconocimiento internacional potente a la fuerza del turismo y al potencial que representa para generar desarrollo sostenible. Es decir, que quizá pasamos de una visión que vinculaba en décadas anteriores el turismo no solo con el crecimiento económico, sino también con la protección del medioambiente y los impactos en el medioambiente, pasamos a una visión más amplia que ya sí que engloba los tres pilares de la sostenibilidad, incluido el social, y como podéis ver ahí en el cuadradito gris, el extracto del futuro que queremos, dice claramente que el turismo puede contribuir a las tres dimensiones de desarrollo sostenible. En 2015, como os decía, los objetivos de desarrollo sostenible se aprueban, ahora hablaremos un poquito más en detalle de cuáles son los que hablan de turismo y cuáles no. Y en 2017, el año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el año como año internacional del desarrollo sostenible del turismo y pasamos todo un año con celebraciones, movilización de actores, en fin, una prueba más de cómo el sector cada vez tiene mayor reconocimiento internacional. Antes de entrar a discutir un poco más en detalle los objetivos de desarrollo sostenible, os quería poner una peliculita de un par de minutos que resume lo que hemos hecho el año pasado, el año internacional. El año pasado, 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 eigen los objetivos de desarrollo sostenible del turismo. Hola, soy Katy y ahora estoy viajando a todo el mundo a países que están haciendo un gran trabajo en el turismo y estoy muy emocionada para compartir mi viaje con ustedes. Gracias. No habrá habido problema. A ver, la película es muy breve y no quiero pasar tampoco muchos minutos de los pocos que tengo contándoos lo que hicimos el año pasado porque es mejor mirar hacia el futuro. Simplemente nos sirve para atraer a la mesa lo que fueron los cinco pilares del año, crecimiento económico, inclusión social y empleo, eficiencia de los recursos y lucha contra el cambio climático, valores culturales y entendimiento mutuo que a nuestro modo de ver son tanto retos como oportunidades en sí mismos y quizás nos puedan servir para el debate de después. Pero centrémonos ahora un poco más en los objetivos de desarrollo sostenible. Como sabéis, son 17 objetivos, tienen nada más y nada menos que 169 metas y más de 200 indicadores. Si bien es cierto que han sido muy bien acogidos, tanto por la comunidad internacional como por países y sector privado, no dejan de tener, como todo en esta vida, sus detractores y gente que cree que quizás el marco es demasiado amplio, que tiene demasiadas metas, que tiene demasiados indicadores y que no necesariamente se va a poder conseguir alcanzar los objetivos hasta el 2030. Nosotros, obviamente, somos de los del lado optimista, pensamos que los objetivos de desarrollo sostenible nos traen más beneficios que otra cosa y que al proporcionar una hoja de ruta común tanto para sector público como para sector privado y sociedad civil, tanto en países en desarrollo como países desarrollados, y quiero hacer una pausa aquí porque, si recordáis, los objetivos de desarrollo del milenio iban enfocados solo a países en desarrollo y, por tanto, siempre fueron vistos más como un marco de cooperación internacional que como una hoja de ruta común para todos los actores, pues nosotros pensamos que traen mucho valor añadido, en el sentido de que ahora todos los actores pueden hablar un mismo lenguaje, el lenguaje de los ODS. Decíamos antes de ver el vídeo que hay tres de los objetivos que mencionan turismo explícitamente, estos serían el 8, el 12 y el 14, el 8 habla de crecimiento económico y trabajo decente, el 12 habla de consumo y producción responsables, el 14 habla del uso sostenible de los recursos marinos, en particular las metas que hablan de turismo tienen que ver con el desarrollo y la implementación de políticas de turismo sostenible para el 8, de instrumentos para el seguimiento y monitoreo de los efectos e impactos del turismo, bajo el 12, y luego del uso sostenible de los recursos marinos a través de turismo. Pero bueno, este objetivo está compartido con pesca y otros sectores y también atañe solo a países insulares en desarrollo, por lo tanto, su aplicación es de menor amplitud. Además de estos tres objetivos, estamos convencidos de que el sector puede contribuir a avanzar los demás también, si pensáis en el 1 y el 2, de pobreza y hambre, pues a través de la generación de empleo, de la inclusión de comunidades rurales en la cadena de valor del turismo, de darle salida a los productos locales a través de lo que es la cadena de valor de turismo, se pueden contribuir a luchar también la pobreza y el hambre a través del empleo. Objetivos como el 4 o 5, que hablan de educación y que hablan de género, pues todos sabemos la cantidad de formación que implica el sector para tener personal cualificado y además en el ámbito de la mujer, es uno de los sectores que emplea más mujeres, hasta casi el doble de mujeres que otros sectores, por daros un ejemplo. Objetivos como el 6 o el 7, que hablan de agua, que hablan de energía, objetivo como el 9, de infraestructura, el sector del turismo a través de sus desarrollos, obviamente también contribuye a dar acceso a estos suministros o a mejores infraestructuras a muchas comunidades del mundo y así un largo etcétera para acabar con los objetivos ya más del área ambiental, 13, 14, 15, cambio climático y protección de recursos tanto marinos como terrestres. Y ahora llega ya el momento de priorizar, porque claro, nos podríamos tirar toda la jornada de hoy y hablando de todos los objetivos, pero creo que es más interesante, pues bueno, un poco, a ver, despertar vuestra curiosidad. He traído cuatro retos y este es el primero, con la R de reto, ¿qué será? Pues quería hablar de los recursos, en este sentido de los recursos naturales. Si pensáis en los 30 años que hemos revisado desde el 87 hasta ahora, en el 87 ni siquiera llegábamos a 500 millones de turistas internacionales. Hoy, o sea, el año pasado, 2017, se han registrado más de 1.300 millones de turistas internacionales. Y eso sin contar el turismo doméstico, que solamente a día de hoy en países como China, por ejemplo, implica 4.000 millones de llegadas al año. Y en países como India, más de 1,5 millones de llegadas al año. Es decir, y esto no es un dato oficial, estaríamos hablando de por lo menos 10.000 millones de turistas al año. ¿Cómo no vamos a tener presentes los recursos naturales? Es fundamental que el sector tome las medidas necesarias para desvincular el crecimiento económico del consumo de los recursos naturales. Tenemos que hacer que el sector sea más eficiente. Y esto, sin duda alguna, resultará en una mayor contribución del turismo a la lucha contra el cambio climático, que, como ya sabéis, a día de hoy está estimada, la huella del sector está estimada en un 5% del total de emisiones de carbono. Pero he de deciros que estos datos son un dato, una estimación de 2008, hecha con datos de 2005, que estamos intentando actualizar ahora, pero que tiene una complejidad metodológica bastante interesante. Segundo reto, con la E de re-to. ¿E? ¿E? ¿Qué puede ser la E? Evidencia. Evidencia. Como os decía, pues imaginaros, el dato de clima está un pelín obsoleto y hay muchos otros ámbitos, en particular ambientales y sociales, sobre los que no se dispone de información fiable. Sí que hay estudios de caso, destinos que tienen datos anecdóticos, pero ni a nivel global ni en muchos casos a nivel nacional tenemos la evidencia necesaria para tomar las decisiones que hacen falta a la velocidad que hacen falta en términos del impacto social y ambiental del turismo. Sabemos que esto se está priorizando, pero desde la OMT queremos contribuir a acelerarlo y por eso lo habíamos traído a colación. Tercer reto, que veo que me estoy quedando sin tiempo, con la T, es más fácil. ¿La T? ¿Qué os voy a contar? Sí, seguro que sois mucho más tecnológicos que cualquiera de nosotros aquí en la mesa. El día a día cambia a pasos agigantados, estamos todos cada vez más conectados. Sabéis cómo la tecnología está cambiando el mundo y cómo, por tanto, está cambiando la manera de hacer negocios y la manera de hacer turismo. La tecnología, si la usamos bien, nos puede traer muchas oportunidades para generar más evidencia, para manejar mayores cantidades de datos, el famoso Big Data, para llegar a conclusiones más rápido de lo que podríamos hacer con un manejo de datos más tradicional. Y, bueno, hay iniciativas que tratan de empujar las estadísticas nacionales y lo que es la medición desde un punto de vista más formal para incorporar aspectos ambientales en la misma, pero pensamos que no está de más compatibilizar o complementar los datos estadísticos con nuevas fuentes de información tecnológicas que nos permiten, como os decía, avanzar más rápido en la toma de decisiones. La O, en esta foto tuve que ser un poco creativa porque no encontraba… ¿La O? ¿Qué puede ser la O? La O. Bueno, es organización. En realidad me hubiera venido mejor una G para decir gobernanza, pero bueno, entonces ya la historia no cuadraba. La organización y la foto de la orquesta en el sentido de que todos los actores tienen que estar orquestados. Y como eso, que repetimos una y otra vez, no deja de ser uno de los desafíos más persistentes. Los distintos niveles de gobierno, las distintas organizaciones, sociedad civil, etcétera, etcétera, como necesitamos siempre trabajar en partenariado público, privado, involucrar a población local para evitar situaciones en las que la población local deja de estar satisfecha y llegamos a casos de sobreturismo, etcétera, etcétera. Y el último, más que un reto, era la conclusión. Hemos puesto estos cuatro porque pensamos que son realmente aceleradores de la sostenibilidad y queríamos intentar avanzar el debate hacia esas áreas. Lo dejo aquí. Muchas gracias y espero poder responder a vuestras preguntas. Bueno, Virginia, muchas gracias. Creo que con las iniciales de retos nos han quedado mejor cuáles son esos principales retos y podemos recordarlos mejor. Y ahora me gustaría hablar de, dentro de esa hoja de ruta, de ese camino hacia la constitución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del turismo, esa ruta hacia el 2030, la Organización Mundial del Turismo, junto con el Grupo Compostela de Universidades y la University Network Helsinki España, han tenido una interesante iniciativa que se está ya desarrollando desde los últimos meses del año pasado. Y esta iniciativa se denomina El valor de los recursos humanos en el camino de Santiago, potenciando el poder del turismo, el diálogo intercultural y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta facultad está participando dentro de esta iniciativa y hay cinco de nuestros estudiantes, que concretamente están disfrutando de ella, liderados por el profesor Fran Babinger. Entonces, a mí lo que me gustaría ahora es, para aterrizar un poco estas iniciativas que se están llevando a cabo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues ver, analizar un poco esta iniciativa en concreto, cómo lo ves, danos más información, y cuál crees tú que puede ser la contribución que haga esta iniciativa en esta hoja de ruta hacia el 2030. Muchas gracias, decana. En primer lugar, quiero agradecer a Alumni por la invitación a este acto, tanto por mí como por la presencia de tantos estudiantes en este magnífico salón de actos. Dar las gracias a mis predecesoras que han hablado, a la secretaria de Estado y a mi decana por moderar este acto. Voy a ser muy breve, porque creo que lo más bonito de mesas redondas es precisamente que podamos hablar todos, que haya un debate, tanto entre los de la mesa como con los asistentes en el salón de actos. También quiero decir, así como de entrada, que debo estar aquí como por igualdad de género, una especie de cuota masculina, porque la verdad que… En vía de extinción. En vía de extinción, precisamente porque la verdad que me muevo en un mundo femenino, y la verdad que me muevo en un mundo femenino y de forma muy a gusto. Tanto en la mesa, con las cuatro mujeres que tenemos presente, con toda la capacidad, valentía que tenemos, en un decanato que es femenino en esta facultad, tanto por la decana como las vicedecanas, y los que me tenéis de profesor, en las aulas es lo mismo. A veces paso al femenino, porque tengo a 30 o 40 estudiantes y solamente hay uno o dos masculinos. Entonces, ya que estamos a una semana de lo que es el Día de la Mujer, creo que es muy importante resaltar esta cuota positiva femenina, que es muy mayoritaria y la que creo que es digno de resaltar. Dicho esto, estamos en la Facultad de Comercio y Turismo, estamos hablando de la Universidad Complutense de Madrid, por lo tanto, yo creo que el mayor reto que tenemos para la sostenibilidad, además de todo lo que ya se ha comentado aquí, que a lo mejor saldrá del debate, es el del futuro, es el de la formación. Estamos en la facultad, estamos formando a personas y sois vosotros, vosotras, que vais a ser el reto que tenemos para que esto salga adelante. Vosotros seréis el futuro y seréis responsables, en el sentido positivo, espero, de que esto sea sostenible, que el futuro sea sostenible. Nosotros, dentro de lo que es la Facultad de Comercio y Turismo, tenemos la sostenibilidad como un eje transversal, un eje transversal que está resaltado tanto en las competencias como en algunas asignaturas. Y la verdad que yo tengo el honor y el placer de ser profesor de alguna de las asignaturas que tratan sostenibilidad de forma directa, tanto en el grado de turismo como en el máster de planificación y gestión de destinos turísticos. Por lo tanto, la verdad que me siento muy a gusto y creo agradecer a todos vosotros también de estar aquí hoy presentes. Y, para seguir con el hilo que ha mostrado nuestra decana, dentro de lo que es la OMT tiene este fantástico proyecto que es del Camino de Santiago que está enmarcado en la sostenibilidad. Vamos a estar con cinco de los mejores alumnos de esta facultad moviéndonos dentro de, quedan dos semanas y media, acaso, espero que el tiempo mejore para no congelarnos en el camino, los últimos 100 kilómetros para hacer una propuesta de turismo sostenible en un camino que ya de por sí es turístico, pero que tiene muchos retos por delante. Hay más de 20 universidades en este camino, más de 20 universidades internacionales, de Estados Unidos, de Bélgica, Portugal, México, Sudán, precisamente la Universidad de las Mujeres, de Jartum, de Sudán, Dinamarca, Perú, Montenegro, Polonia, Francia y Holanda. O sea, un elenco internacional precioso que creo que es precisamente el reto de juntar estudiantes de esta facultad, de este país, con muchos otros países y muchos otros estudiantes que juntos podrán, podremos, espero, ser, dar un paso adelante en esto que es la sostenibilidad en el turismo, que ya hemos visto algunos ejemplos en las presentaciones anteriores. Todo esto termina en un foro internacional, el primer foro internacional que celebraremos en Santiago dentro de menos de un mes, donde espero también contar con la decana y otros muchos responsables del turismo y que está enmarcado en lo que hemos visto antes, tanto en la continuidad y la continuación del año internacional para el turismo sostenible para el desarrollo y los objetivos que también ha presentado la compañera anterior. No quiero, pero hay más tiempo, creo que hay más temas interesantes que podemos tratar entre todos los que estamos en la mesa y creo que puede ser un diámetro muy bonito entrando en algunos aspectos que a lo mejor os interesan mucho más que lo que estamos diciendo aquí. Así que, muchísimas gracias. Aplausos Bueno, y ahora me gustaría hablar de España, del caso de España. Conocéis todos los datos sobre turismo del año pasado, un nuevo año que hemos batido récord en llegada de turistas internacionales hasta el punto de que le hemos arrebatado la medalla de plata en el podio internacional nada más y nada menos que a Estados Unidos, un país que en tamaño comparado con nosotros pues las diferencias son increíbles. Sin embargo, estos buenos resultados porque llevamos año tras año batiendo récords, hay voces que no los ven tan positivos. Salen muchas voces últimamente preguntándose si realmente este crecimiento es sostenible, esta llegada de turistas internacionales es sostenible, si estamos optando solamente por cantidad, si ha llegado el momento de cambiar cantidad por calidad y por eso me gustaría preguntar a Matilde, a la secretaria de Estado que tenemos hoy con nosotros pues que nos comentará esto, cómo ve ella estos datos, si piensa que es el momento de cambiar cantidad por calidad y qué acciones pueden llevarse a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Yo también quiero agradecer a la Universidad Complutense y en especial a la vicedecana y a la vicerectora la invitación que me han formulado y agradecer a todos los participantes que estáis hoy aquí para compartir estas reflexiones pero también felicitaros, felicitaros porque habéis escogido estudiar una rama de la actividad y a referir al turismo en particular que ha sido el gran protagonista de la economía española. Es el sector que más riqueza ha creado en los últimos años, el que ha creado empleo cuando otros sectores no podían hacerlo y además es el auténtico protagonista del actual superávit de nuestra balanza de pago. Yo no voy a entrar en profundidades pero vosotros sabéis que España llegó a tener un déficit en la balanza de pago del 10% que era imposible es decir si tú todos los ingresos públicos que tienes lo tienes que destinar al pago de deuda externa es muy difícil salir adelante y gracias al turismo en muy poco periodo de tiempo hemos logrado revertir esa situación. Por tanto tenemos que estar orgullosos y estudiar con mucha seriedad y profundidad como yo sé que pretendéis hacerlo porque para eso habéis venido aquí a esta facultad esta universidad para formaros y saber afrontar y adoptar decisiones en la materia que queréis especializar turismo en España como ha comentado la decana estamos celebrando nuestro éxito turístico somos el país más competitivo del mundo con ese contexto a lo de la calidad y la cantidad obviamente nadie te va a decir que apuesta por la cantidad eso es absurdo evidentemente la política del gobierno de España la política turística siempre es una apuesta por la calidad y la excelencia apostamos por un modelo basado en la innovación en la tecnología en la sostenibilidad y en la accesibilidad y por eso nos han dado el título de país más competitivo del mundo en el foro económico mundial donde se valoran se valoran ciento y pico caracteres del turismo y compiten 134 países y nosotros por segunda vez consecutiva lo alcanzamos primera vez en el 15 y lo hemos revalidado se hace cada dos años en el 17 somos el país más competitivo del mundo por nuestra seguridad por la calidad de nuestras infraestructuras por nuestro patrimonio cultural en fin muchas razones pero fundamentalmente porque hemos sabido dar servicios de calidad a las exigencias de una demanda cada vez más creciente porque efectivamente el año pasado rebasamos una cifra récord de llegada de turistas internacionales cerca de 82 millones 81,9 pero y esto bueno pues se usan números pero no porque sean los más relevantes sino porque de alguna manera hay que comunicar es un indicador mire llegan muchos turistas hombre evidentemente esa no es la meta ¿cuál es la meta? la meta es incrementar el bienestar económico y social en los destinos turísticos y que es lo que uno de los temas yo no os voy a exponer todos pero uno para la reflexión evidentemente la actividad turística y sobre todo el éxito turístico produce impacto económico, social y medioambiental y efectivamente en estos momentos en España en particular que es un país de éxito turístico España gusta y no gusta porque sea barata porque en el único calificativo que nos hemos sacado buena nota en la comparativa mundial es en precios precisamente pues tenemos que adoptar decisiones hay que gestionar ese éxito turístico y para gestionar tenemos que conocer las cifras si no es imposible cómo se va a adoptar una decisión en un entorno de incertidumbre vamos a conocer esos 82 millones datos respecto a ello hay un dato que es el reparto territorial es fundamental para adoptar decisiones ¿cómo se reparte esta llegada de turistas internacionales a España? pues mire se reparten 19 millones a Cataluña que es la que más recibe pese a la caída que ha tenido en octubre noviembre y diciembre en el acumulado es la que más recibe después Canarias tercera Baleares que tuvo una caída en diciembre muy importante de un 2% a Baleares no fueron ni siquiera 100.000 turistas internacionales en diciembre todavía no conozco cuál ha sido la causa Andalucía Valencia y Madrid y con estas seis comunidades autónomas llegamos al 90% de los 82 entonces ¿cuál es el primer análisis que tenemos que hacer? que tenemos mucho turismo pero que no todo el territorio nacional participa del proceso de crecimiento económico y social y de bienestar que genera el turismo hay mucha parte del territorio español lleno de tesoros que no son visitados entonces la primera misión que tenemos que hacer obviamente es poner en valor todos esos territorios que no participan de ese proceso de creación de riqueza y empleo que significa el turismo yo creo que este es un elemento fundamental a la hora de adoptar decisiones nosotros tenemos que impulsar una política de desconcentración ¿cómo? bueno pues ella ha puesto una de las muchas que es el ecoturismo normalmente los lugares los territorios donde se va a producir el ecoturismo son lugares territorios que no son masivamente frecuentados y es lo que a nosotros nos interesa desconcentrar y también desestacionalizar porque muchos temas de congestión se producen porque todos los turistas acuden en un mismo periodo del año por tanto yo como no quiero profundizar y quiero dejar para el debate que creo que es lo más importante y lo que más os puede interesar si quiero deciros que el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo ha dejado una huella una impronta en el sector turístico en todas las personas que amamos el turismo y que trabajamos en el turismo porque nos ha hecho hacer la reflexión de lo que es una gestión eficiente una gestión correcta que es la sostenibilidad pero para el desarrollo claro o sea lo que no puedo poner el acento es la sostenibilidad y que no haya desarrollo el turismo además de ser un elemento de crecimiento esencial en el mundo y para nuestro país en particular es además una ventana de entendimiento a la paz es el primer es el primer vector por el que se reconoce un país en el exterior o sea el turismo es una clave fundamental y vosotros habéis tenido la suerte la vista o la el azar de que habéis elegido algo con un potencial maravilloso ¿no? como es el turismo yo quiero decir que el año 2018 aunque no lleva en su nombre sostenibilidad lo lleva implícito que es el año europeo del patrimonio cultural porque precisamente todos los territorios que nosotros en España queremos hacer participar en el turismo son territorios que tienen un gran patrimonio cultural y creo que es una oportunidad para que sigamos avanzando en los conceptos de sostenibilidad además vamos a celebrar el 25 aniversario de la ciudad del patrimonio de la humanidad española que también es otra oportunidad y el 90 aniversario de paradores nacionales que también es otra entidad que colabora a la sostenibilidad estableciendo pues alojamiento en territorios que muy posiblemente si no fueran por esa iniciativa pública pues no se hubieran establecido actividades turísticas y deciros que bueno que quiero recordar aquí las palabras que Cervantes escribió en el Quijote cuando decía que quien lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho entonces vosotros sois jóvenes evidentemente tenéis que leer mucho andar mucho es decir viajar mucho y veréis mucho y a la vista de eso pues también sabréis mucho sacando vuestras propias conclusiones cuestión que es siempre importante muchas gracias muchas gracias y bueno pues ahora yo creo que os habrán suscitado muchas preguntas y por lo tanto vamos a abrir el debate y estamos a vuestra disposición adelante con vuestras preguntas buenos días voy a abrir para romper las timideces propias del principio voy a plantear una duda una cuestión que a mí sí que bueno me preocupa en cierta medida no nos hemos referido a ello pero indirectamente está presente las nuevas tecnologías y por tanto las nuevas plataformas como puede ser el alquiler de viviendas turísticas puede romper ese equilibrio o esa tendencia en favor de la sostenibilidad o puede no en algún de alguna manera si se establece y se encuentra un equilibrio podría serlo ¿qué planteamientos hay desde el ministerio en relación con la posible y futura regulación de estas plataformas o en qué medida pueden favorecer o no el turismo sostenible en España es para mí la pregunta vamos a ver hay un fenómeno que está instalado entre nosotros recientemente pero que en el mundo ya tenía cierta trayectoria que es el alquiler vacacional yo sé que muchos de vosotros lo conocéis pero por si hay alguien que no la utiliza no ha conocido esa expresión se trata de la utilización de lo que es una vivienda en principio una vivienda que se oferta al público a través de un canal de oferta pues masivo a través de una plataforma informativa en la cual pues pone en contacto al propietario de esa vivienda con el usuario evidentemente esto es una posibilidad que existe porque las nuevas tecnologías lo permiten si esto es una cosa que sin esas nuevas siempre se han arrendado apartamentos todos hemos ido a las costas 15 días y eso era bastante a lo mejor irregular no estaba bien pero bueno era pequeño y la sociedad como que había asumido que la gente fuese de vacaciones 15 días a Alicante o a Torremolino y se lo alquilara a un particular pero claro esto ha cogido un volumen que es ya distinto por completo entonces primero de todo es un asunto de principal relevancia para nuestro país es un asunto importantísimo segundo evidentemente esto en 2013 se reformó la ley de arrendamientos urbanos y se otorgó esa competencia a las comunidades autónomas siempre que así estuviera definido fuera calificado como actividad turística por la propia normativa propia de esa comunidad esto es una cosa de pura lógica porque claro no va a prohibir por ejemplo el gobierno de España mire usted en Burgos en un pueblo de Burgos no haga alquiler vacacional porque por el paseo de Gracia pasa mucha gente y están hartos de turistas esto es absurdo o sea este tipo de normas tiene que adaptarse a la realidad de cada territorio habrá territorios que tengan una saturación que tengan un turismo que les haga adoptar unas decisiones y otro territorio que al revés están deseando de alguna oportunidad porque tienen que fijar la población al territorio entonces se dio a las comunidades autónomas las comunidades autónomas han hecho medidas dispersas unas en un sentido otra en otra en su legítimo en saber y entender tratando de controlar este fenómeno yo creo personalmente y esto es una cuestión personal que digo aquí que al final esto va a residenciarse en el destino propiamente dicho es decir que a las comunidades autónomas va a pasar un poco como al gobierno de España en Andalucía tampoco es igual aunque sea Andalucía un pueblo de Almería Sevilla o un pueblo de Jaén cada uno tendrá sus propias particularidades y también querrán pues unos querrán potenciar el turismo otros querrán encauzarlo el otro dice que mire usted que aquí hay muchos residuos y con lo que me transfiere de la comunidad autónoma yo no puedo eliminar los residuos el otro dirá que los servicios públicos no los puede atender en fin siempre hay muchas razones y cada uno tiene su punto de vista todo más que razones por eso hay que gestionar y por eso es difícil gestionarlo ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de España? el gobierno de España lo primero que hemos hecho que tenemos tres competencias muy importantes equidad tributaria seguridad nacional y garantía del derecho de los consumidores lo primero de todo que hemos hecho es dotar de transparencia al sector porque evidentemente se pueden tener muchos puntos de vista yo puedo decir el otro puede decir puedo hacer una cosa estadística pero no lo sé realmente entonces se ha establecido una obligación informativa periódica en el modelo en el modelo 179 que se presentará a partir de julio donde todas las plataformas tendrán que dar esta información a la agencia tributaria referenciándolo a la referencia catastral de cada inmueble con lo cual se va a conocer el uso de cada inmueble esa información una vez procesada por la agencia tributaria será remitida a las comunidades autónomas a los ayuntamientos para que la manejen y será utilizada también como en la seguridad nacional esto es básicamente podría continuar hay que tener en cuenta para sacar una conclusión respecto a este problema que habréis visto algunos los que habéis seguido este tema que la normativa de las comunidades autónomas han sido impugnadas muchas de ellas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y hay unos pleitos el tema deriva de cuál es el papel de esa intermediación estas plataformas que tienen una deslocalización bárbara y no es solamente en el turismo sino en cualquier actividad económica es muy difícil fijar su actividad en un territorio concreto porque ellas no tienen una normalmente todas las normas internacionales para fijar actividad en el territorio usan los conceptos de una base fija de actuación el tener empleados una persona con poderes todo eso está totalmente obsoleto para vincular una actividad en territorio entonces estas instituciones estas pantallas están por un lado de facto por esta situación de su actividad tan peculiar y luego por el derecho porque el derecho europeo protege mucho para potenciar la digitalización para potenciar que bueno que las nuevas tecnologías hagan una labor positiva a él la intermediación digital la considera diferente a otros tipos de intermediación y le da una serie de protección entonces aquí observamos como como la economía circular que ella ponía todo está interrelacionado normativa que se da para favorecer la digitalización puede luego revertir y tener unas consecuencias que ahora estamos examinando y hay que tener cuidado para no sobrepasarla porque entonces esto es un conflicto jurídico permanente yo hago una norma queda prohibido absolutamente que usted haga esto lo otro lo demás ya prohíbo 70 cosas pero luego van a los tribunales y no lo puedo entonces hay que buscar fórmulas eficaces y yo creo que lo que se ha hecho por parte del gobierno que es dar transparencia al sector es un primer paso importante y a partir de ahí construir con las comunidades autónomas que son las competentes y con los ayuntamientos Muchas gracias ¿Más preguntas? Nacho Buenos días en primer lugar quería agradecer a todos los miembros del panel el interés y la importancia del tema que han tratado puesto que estamos en plena vorágine de sostenibilidad una vez que ha finalizado el 2017 con el año internacional del turismo sostenible no se puede olvidar y dejar pasar la oportunidad de que esto se siga trabajando de esta manera entonces felicitarles por su intervención por la oportunidad al vicerrectorado de organizar una mesa de este tipo a la asociación de antiguos alumnos alumni de la Complutense gracias a los alumnos que estáis aquí presentes hoy y lanzo una pregunta porque una de las reflexiones que yo suelo impartir soy profesor de aquí de la facultad de comercio y turismo tuve la oportunidad de estar ayer en el desayuno que protagonizó la secretaria de Estado entonces una de las preguntas que yo quiero lanzar a la mesa y de las reflexiones que yo hago en clase con mis alumnos de diferentes cursos y procedencias puesto que estamos en una de las facultades más multiculturales de España es la importancia que tiene que estén ellos involucrados en su propio territorio la importancia que tienen que ellos generen valor la importancia que tienen que ellos generen oportunidades las oportunidades no nacen sino que se crean esa es una de las ideas fuerza que yo suelo intentar transmitirles no sé si lo consigo o no pero sí que me encuentro que luego hay ocasiones en las que por algunos lados me encuentro con la mirada negativa de y un alumno de turismo ¿para qué le puede servir a ustedes que están ahí arriba? para muchas cosas se lo dice uno diplomado en turismo que lo lleva a miagala para muchas cosas porque me encuentro con funcionarios de diferentes estatus de diferentes organismos oficiales que no son de turismo se han especializado y la verdad es que tenemos un plantel de profesionales muy importante con muy buena formación pero necesitamos que estos chicos que es una pequeña representación de todos los que hay ya formados en esta facultad y en otras facultades que no tenemos no nos arrogamos del protagonismo pero lo hacemos bien creemos que tienen una muy buena formación para poder llevar a cabo responsabilidades no políticas no tienen por qué ser políticas que también no administrativas que también sino para llevar a cabo un trabajo en la administración pública de la que todavía no hay plazas ofertadas para técnicos en turismo de grupo B de grupo A1 de grupo A2 entonces yo le lanzo la pregunta la reflexión de el reconocimiento del turismo es transversal la importancia del turismo está asumida pero necesitamos también que los profesionales tengan hueco dentro de la administración pública no solo nacional no solo autonómica no solo municipal sino también supranacional OMT organismos de la Unión Europea etcétera etcétera mi línea de investigación me ha llevado a poder compartir en otros ámbitos como por ejemplo en el comité de las regiones en el que una de las herramientas más importantes es la creación de oportunidades en el medio rural que decía Amanda al principio para combatir la despoblación para fijar población y ayer en el desayuno la secretaria de Estado lo nombró y es muy importante tenéis que comprender que la diferencia ayer eran todos grandes empresarios grandes representantes de los colectivos profesionales del sector turístico y hoy la secretaria de Estado está aquí con vosotros aprovechad para preguntar mi reflexión que es muy larga perdón pero sí que mi reflexión es la oportunidad de poder generar esas oportunidades precisa también del apoyo no solo de las instituciones públicas sino de los colectivos para generar esas oportunidades y para no alargarme más muchísimas gracias de nuevo y gracias a los alumnos porque teníamos clases de gestión de transportes turísticos y una de las cosas que yo les he dicho es que en AENA no saben para qué sirve un alumno en turismo entonces para que transmita que los alumnos en turismo en transporte turístico sabemos y mucho ¿verdad chicos? gracias bueno no sé ¿quién quiere contestar? bueno más bien una reflexión ¿no? que una pregunta a mí me gustaría hacer una porque lo considero muy importante lo que él ha puesto de manifiesto y yo he empezado hablando de la importancia que tiene el turismo y el protagonismo en la actividad económica pero lo he hecho un poco para levantar el interés y poner de manifiesto esa realidad que luego tiene muchas muchas conclusiones la primera de todas es que el turismo pese a ser la actividad económica más importante evidentemente de este país la mire por donde la mire en cantidad en calidad empleo creado en peso ese reflejo no lo tiene en la administración vamos a decir ya en la oferta vamos a ver en la administración en conjunto pues no lo tiene pues mire ¿por qué? pues posiblemente porque esto ha ido muy bien y se haya pensado mire cuanto más intervengamos peor porque lo que va muy bien ¿para qué vamos a modificar? y por eso yo he dicho que ahora estamos en los años de la gestión del turismo es ahora cuando estamos viendo oye esto va bien pero también hay que adoptar decisiones esto hay que saber esto hay que o sea que estamos en un momento crítico podríamos decir de poner en valor el turismo se puede ver desde muchas facetas pero la que yo la estoy contemplando en este momento es como actividad económica como un instrumento de política económica que si se lo eliminamos pues evidentemente resulta totalmente imposible llevar a cabo el crecimiento económico y el bienestar social que tenemos en España este reconocimiento no existe en la administración pero en ninguna tú ahora vas al ayuntamiento de no sé dónde fijan un perfil al de Hacienda lo eligen con mucho cuidado que tenga un rigor técnico tal y que cual otro de tal pero luego para bueno pues a esta persona turismo cultura y deporte o turismo no sé qué que no tenemos ese reconocimiento eso es cierto yo creo que tenemos que luchar para que el turismo sea concebido como una especialización luego es verdad que existía en la administración ha habido vaivenes hubo un antiguo cuerpo superior de técnicos de turismo hace muchos años en Tour España y luego se cambió esto porque se pensó que era mejor los TAC los actuales técnicos de la administración civil del estado para que fueran unos técnicos que pudieran estar hoy en turismo mañana en sanidad y otro día en justicia o en empleo para dar una mayor visión de lo que era la administración y siempre bueno pues han sido opciones y no hay o sea no hay una especialización turística también es verdad que tampoco lo había en la materia universitaria esto todo es muy reciente lo que estamos haciendo y hay un debate que también se puede suscitar si verdad cuál es la formación pero eso es correspondiente si es mejor una formación muy general y luego especializarte en turismo o viceversa tener una especialización ya la vida misma irá aconsejando cómo enfocarlo en el mejor de los casos pero en todo caso es muy positivo estudiar turismo en España evidentemente si yo quería si quería hacer una reflexión una contestación a la reflexión o continuación y es que a veces tenemos también esta tendencia de tirarnos piedras al propio tejado yo creo que a pesar de esta realidad que muy bien ha explicado tanto el profesor como sobre todo la secretaria de Estado creo que vivimos en un país que como bien ha dicho antes somos los mejores somos los más competitivos no porque lo digamos nosotros sino porque nos lo dicen habiendo analizado 234 ítems por lo tanto somos los mejores y además tenemos las mejores empresas de la actividad turística como suelen decir los políticos con prono los campeones y tal los tenemos tenemos las mejores cadenas hoteleras lo digo también porque tenemos un fantástico y maravilloso máster en dirección de empresas hoteleras en esta facultad hay que también darnos un poco de no de autobombo pero sí reconocimiento propio tenemos las mejores compañías hoteleras tenemos empresas hoteleras tenemos Amadeus tenemos Talgon que sea de de infraestructuras pero tenemos las mejores empresas con reconocimiento mundial entonces eso de que el turismo no sirva para nada o que no valga para nada o que creo que tenemos un futuro maravilloso vosotros más que los anteriores porque sois los mejores porque os formáis en algo que hasta ahora no existía es muy reciente como acaba de decir la secretaria de Estado creo que es una formación creo no es una formación muy buena por lo menos puedo hablar por esta facultad y sin lugar a dudas la parte que ya funciona bien de las empresas campeones las vamos a mantener y lo que a lo mejor nos faltaba un poco de reconocimiento pues vamos a intentar que haya este reconocimiento que se reconozca el turismo como área científica realmente existente que haya plazas para licenciados y graduados en turismo de masterizados también si se puede decir y que eso tenga un mayor reconocimiento también en la parte administrativa como acabamos de escuchar si yo más o menos me has quitado las palabras no no bien porque así hablo menos pero enlazando con los comentarios de la secretaria de Estado es cierto que en las administraciones públicas no está ese reconocimiento pero es que en las universidades hasta hace poco tampoco hay que hacer un poquito de historia y en España la formación en turismo no estuvo en la universidad hasta finales de los años 90 por lo tanto es muy joven dentro de la universidad entró solamente como diplomaturas transformando los antiguos estudios de las escuelas oficiales de turismo y es con la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior cuando estos estudios incrementan su nivel académico se convierten en grados al mismo nivel que el resto de los grados y empiezan a aparecer másteres especializados entonces esta transición que ya desde las universidades estamos haciendo yo creo y además con las palabras de la Secretaría de Estado pues me da mucha esperanza pues que poco a poco se irá trasladando también a cambios dentro de las administraciones y que al final vosotros vais a ser los que vais a a formar parte de esas unidades de turismo que tiene que haber en todas las administraciones públicas y por supuesto vais a dinamizar el sector privado aquellos que seleccionéis trabajar en el sector privado por lo tanto el futuro yo soy optimista de cara al futuro estamos en algo todavía joven todavía reciente pero estamos trabajando en esa línea y entonces con el apoyo de todas las administraciones públicas creo que vamos a avanzar muchísimo más rápido si gracias un apunte por mi parte en la línea de la reflexión de cara a lo que estamos viendo desde la OMT hay un montón de empresas españolas punteras ahora tratando de avanzar la digitalización del sector y todo lo que son las aplicaciones tecnológicas tanto para sostenibilidad como para facilitar los negocios estamos teniendo un rol de liderazgo a nivel mundial si pensáis simplemente en el mandato del Ministerio de Turismo que es Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital no hay muchos países en el mundo que hayan combinado esas tres esas tres áreas para daros otro ejemplo desde la OMT estamos colaborando con el Ministerio en la organización de la próxima conferencia sobre destinos inteligentes en España estamos una vez más liderando lo que se llaman destinos inteligentes que incorporan la tecnología en la gestión de destino para como os comentábamos todos avanzar la sostenibilidad de una forma más rápida acelerarla y sobre todo teniendo en cuenta que como recalcábamos también la sostenibilidad es sensible al contexto es decir que tienes que estar muy localizado para realmente poder entender cuáles son los desafíos de la población local y del territorio por si os interesa la conferencia es en Oviedo del 25 al 27 de junio y estará en streaming o sea que la podéis la podéis ver para empaparos un poco de lo que allí se discute y esa era la reflexión por mi parte gracias yo una breve reflexión también por la mía en nuestro ámbito del turismo de naturaleza desde el punto de vista de la formación es muy variado es un sector en el que hay mucha pasión o sea hay convencimiento y pasión por ese tipo de turismo por una forma de vida también diferente pero creemos y sabemos somos conscientes de que tenemos un reto de mejorar muchísimo la profesionalización la digitalización es un sector que todavía requiere mejorar mucho más que otros sectores que ya van muy adelantados en este sentido creo que hay mucho espacio en el ámbito del turismo de naturaleza del turismo rural para aprovechar este conocimiento que estés adquiriendo en esta carrera en particular y es muy necesario en estas zonas en la planificación en las empresas turísticas esa profesionalización y esos conocimientos que adquirís aquí en esta facultad llevarlos también a esas zonas en las que realmente se requiere un apoyo extra en este conocimiento y desarrollo del sector ¿Más preguntas? Sí Bueno, buenos días yo también soy profesora de la facultad soy Pilar Gago y imparto la asignatura de estructura bueno, estructura del mercado turístico español y mundial y me pregunta iría para Amanda y quizás también en parte para Virginia bueno, mis alumnos saben que soy muy fan de las definiciones y bueno, en este caso me he percatado que en el Congreso Nacional no de Daimiel habéis acuñado una definición de ecoturismo y me gustaría saber Mamanda si habéis encontrado diferencias en el panorama internacional y a lo mejor ahí también Virginia tendría algo que decir en el seno de la OMT o sea que no hay una definición concreta que valga para todos los países por ejemplo si nos fuéramos a la normativa francesa, alemana bueno, cualquier otro país en la Unión Europea o fuera de la Unión Europea yo creo que habría diferencias en cuanto a lo que se percibe como ecoturismo en los diferentes mercados entonces me gustaría saber si habéis tenido digamos cierto debate sobre este tema porque yo creo que lo que le falta a la definición no a la vuestra que habéis acuñado en Daimiel sino a las definiciones que yo veía anteriormente es que nos había nos hacía hincapié en la parte de la oferta era como el viaje responsable mucho en relación a la demanda en relación al aspecto ambiental pero las empresas turísticas son las que tienen que cumplir los requisitos tú lo has hecho muy bien pero muchas veces yo creo que falta justamente ese mayor énfasis o mayor hincapié en la parte de la oferta que creo que incluso en esa definición tampoco se queda bien reflejado bueno, entonces simplemente para ir al grano si veis diferencias en lo que es la definición de ecoturismo en las diferentes normativas ya sea de la Unión Europea o fuera del mercado europeo muchas gracias empiezo yo por España y ya te dejo el ámbito internacional nosotros en España lo que vimos es era un término que se empezaba a utilizar y era un término utilizado al revés muy utilizado en América Latina utilizado en África donde allí se sabía muy bien que era ecoturismo porque hay una naturaleza espectacular que se va a visitar por todo el mercado internacional y además hay unas comunidades locales indígenas que es de donde surge un poco la idea del ecoturismo entonces nuestro reto aquí en España era poder definir bien que aquí también hay ecoturismo y cuáles son los criterios características o particularidades en nuestro país porque evidentemente no somos África ni somos América Latina o Iberoamérica entonces donde allí sí que el término ecoturismo estaba bastante utilizado desde hace mucho más tiempo aquí no hablamos de comunidades indígenas hablamos de comunidades locales no hablamos de hablamos de naturaleza pero también cultura aquí no tenemos tampoco naturaleza salvaje virgen intocada aquí es naturaleza y cultura tradiciones población local es verdad que hemos tenido que adaptar ese concepto a la realidad en España y por eso hasta 2016 no se ha reunido el sector administraciones para intentar pensar y definir de qué estamos hablando aquí en España cuando hablamos de ecoturismo y evidentemente desde nuestro punto de vista es diferente ese concepto esa visión a nivel internacional dependiendo de la realidad de cada país por ejemplo en Europa también es un término poco utilizado que igual también estamos empezando nosotros en España a puñar este término para poder trasladarlo al resto de Europa también somos el país con mayor biodiversidad de Europa igual es normal que empecemos a trabajar un poco en esta línea y es verdad que la definición lo que plantea es qué es lo que es y lo que no es el ecoturismo y a partir de ahí no se han definido los criterios los requisitos exactamente porque eso ya hay distintas herramientas que lo van desarrollando Sí, desde nuestro punto de vista quizás lo más importante serían los elementos clave de la definición como Amanda comentaba al principio pues tiene que ser un viaje en el que el motivo esté relacionado con apreciar la naturaleza y disfrutarla que incluya cierto tipo de interpretación aprendizaje que involucre a la población local a los negocios locales que favorezca la conservación etcétera desde la OMT nos centramos más en pues un poco en extraer esos elementos clave para los cuales hay cierto consenso internacional no te sabría decir en qué países usan una definición distinta pero sí creo que en el caso de que no incorporas estos elementos quizás no sería del todo correcta vuelvo a recalcar que la sostenibilidad y si hablamos del ecoturismo como una forma de turismo sostenible desde su definición es algo sensible al contexto es decir que a mi modo de ver tendría todo el sentido que cada destino involucrado en el desarrollo de productos de ecoturismo hubiera decidido a lo mejor añadir ciertos elementos que para ese destino en concreto son importantes o de relevancia pensar en el caso del agua por ejemplo como vamos a pedir a un país nórdico que preste la misma atención a la gestión del agua que a Sudáfrica ahora mismo que están con una sequía impensable o a nuestra propia Almería los actores son los que tienen que debatir y sobre todo lo que es fundamental es que en el proceso de planificación y gestión haya un enfoque participativo son los actores del territorio los que tienen que realmente pues ponerse de acuerdo en cual va a ser la manera de gestionar que beneficie a todos y cada uno de ellos por concluir con otro ejemplo desde la OMT trabajamos en el en el tema de indicadores de medición de desarrollo sostenible y turismo desde los 90 y tenemos una red de observatorios de turismo sostenible y desde los años 90 hemos visto una evolución en lo que es la manera de diseñar los indicadores que tiene que ver con todo lo que os comentaba es decir en los 90 estábamos enfocados en encontrar el set perfecto de indicadores que fuese aplicable a nivel global era imposible porque es que no había manera de avanzar porque nunca jamás hubiera habido consenso cambiando la metodología centrándonos en fomentar procesos participativos y simplemente diciéndole a los observatorios de la red cuáles son las áreas clave que ellos tienen que monitorear pero dándoles libertad para escoger sus propios indicadores hemos conseguido que una red que estaba un poco pues quizás apagada esté volviendo a resurgir puesto que lo que fomentas es eso que la gente tenga la posibilidad de crear valor añadido en su propio territorio de proponer ideas innovadoras etcétera etcétera no sé te contesto del todo pero no sé si me habéis contestado exactamente lo que yo quería en realidad yo creo que en el caso de España en el plan de turismo rural del año 2014 por parte de la administración se define lo que tiene que ser ecoturismo por la parte de la oferta o sea tiene que haber una certificación para evitar el intrusismo porque ahora mismo muchas empresas dirán te ofrezco una experiencia ecoturista no si usted no está certificado en estas zonas concretas que ha dicho Amanda no puede ser ecoturismo entonces realmente mi pregunta iba si en el ámbito internacional y sobre todo en la parte de la Unión Europea esa certificación está tan avanzada como en el caso de España que yo creo que lo está pero bueno a lo mejor es una cuestión muy concreta quiero decir que la parte de la oferta yo creo que a veces se nos olvida y yo creo que es esencial y por eso para crear un poco de polémica en España muchas veces se oye es un producto ecoturista pero si la oferta no está certificada no lo es es un poco yo quería entrar en el debate por ahí que me parece que hay que hacer mayor hincapié en evitar ese posible intrusismo en empresas que creen estar ofreciendo o quieren vender que están ofreciendo algo ecoturista y no lo es bueno por nuestra parte lo que trabajamos es entre tal de ser un ejemplo una punta de lanza un demostrativo no podemos decir que lo que no esté dentro del club no sea ecoturismo si cumple los criterios de la de la definición tanto internacional como nacional no se puede decir que no sea ecoturismo lo que es muy difícil es que un turista sepa diferenciar lo que verdaderamente es ecoturismo o lo que no entonces desde el club lo que hacemos es distinguir de alguna manera aquellos que sabemos que sí y damos unas garantías y eso es el funcionamiento de los clubes de producto en general poder dar esas garantías para quien quiera un producto garantizado pueda tenga donde encontrarlo donde elegirlo y evidentemente seguro que hay empresas que hacen auténtico ecoturismo que no están certificadas y que cumplen todos los requisitos pero es muy difícil saber si lo cumplen o no lo cumplen o eso es la diferencia entre el certificado o no no es más que sea o no sea ecoturismo es más que puedas tú comprobar que verdaderamente es o cumple esos criterios o no lo es o sea no puedes hacer ecoturismo en el patio de mi casa quiero decir quiero decir que el ecoturismo es una conjunción de factores por parte de la demanda que ya sabemos es la responsabilidad del viajero pero también el destino tiene que estar definido y de hecho tú lo has definido y luego las empresas turísticas certificadas por ejemplo yo siempre pongo un ejemplo en mi clase digo una de las zonas más contaminadas del planeta es el Himalaya o el ascenso a Alcados que va en un grupo de montañeros y si podríamos decir que es ecoturismo no porque no hay respeto medioambiental entonces eso no sería una actividad ecoturista por mucha apreciación de la naturaleza que hagan los montañeros quiero decir que ahí hay muchas cosas que decir desde el punto de vista de hecho la declaración de Edimiel no es solo la definición es una hoja de ruta porque tenemos mucho trabajo por hacer primero para dar a conocer qué es el ecoturismo difundir que sea más conocido en todos los ámbitos que pueden implicar el ecoturismo y lo que puede hacer cada uno de los agentes que están implicados en el desarrollo ecoturístico las administraciones turísticas las administraciones ambientales las administraciones locales los empresarios los medios de comunicación que muchas veces son los primeros que confunden los términos o no conocen entonces esa declaración de Edimiel realmente es una hoja de ruta que sirve a todos los agentes implicados para impulsar el ecoturismo y uno de los objetivos fundamentales es difundir qué es qué no es porque ese es el primer paso que tenemos que dar y eso es por lo que agradecemos siempre esta oportunidad de dar a conocer a los futuros profesionales del turismo este sector en particular que es nuevo se está creando y seguramente tampoco tenga un hueco muy claro dentro de la de la de la de la de la de la formación reglada actualmente sí la secretaria de estado quería hacer una aclaración bueno me parece interpreto de las palabras de la profesora que está refiriéndose a la garantía a los consumidores que tenemos que ofrecer por parte de las administraciones públicas es decir que yo dije que las tres competencias importantes en materia turística del estado serían seguridad nacional equidad tributaria y garantía de los consumidores entonces por poner un ejemplo algún día a alguien se le ocurrió usar estrellas para garantizarle al consumidor que si tú cogías cinco estrellas pues allí iba a estar el establecimiento de unas determinadas características hoy a lo mejor lo de las estrellas no tiene valor porque todos decidimos a través de las redes y se ha planteado el tema del alquiler vacacional pero fue una fórmula en que alguien pensó para decir bueno mire si yo le digo a usted que esto es de calidad y va a recibir los servicios X de desayuno de atención nocturna de que le van a poner una cunita para el niño yo se lo certifico son cinco estrellas el que el que quiera usar y cobrar 200 euros por habitación pero no tenga estos requisitos no puede tener cinco estrellas el mecanismo que se utiliza para garantizar la aplicación efectiva pero que ocurre en el ecoturismo es incipiente poderlo hacer todavía porque tenemos pocos elementos como se han comentado para que haya un garante efectivo la asociación lucha para que ese concepto se introduzca ese es un concepto que está bien valorado y cuando hablábamos de calidad hay muchos turistas que para ellos es importante esa garantía y por supuesto tiene que ser cierta y la administración tenemos que revisar esos parámetros pero es un tema muy nuevo muy nuevo y con cierta confusión se confunde mucho lo que es la naturaleza el respeto a la naturaleza con lo que es el ecoturismo que son conceptos que son diferenciadores y que la administración tenemos que asumir el reto de garantizar pero estamos en un proceso incipiente de elaboración y desde luego esa es la meta final garantizar a todos los usuarios que cuando se dice que ese destino turístico responda a las características de los turistas eso sea cierto yo voy a abusar un poquito de los miembros de la mesa y me gustaría una pregunta más pero me gustaría que fuera una pregunta formulada por algún estudiante Aarón gracias Aarón como ya todos la profesora lo ha dicho yo soy Aarón Chávez vengo desde Perú estoy estudiando el máster de dirección y gestión de empresas hoteleras y mi pregunta más va por las capacidades aptitudes y las competencias que las empresas en este nuevo mundo de sostenibilidad deberían valorar o valoran desde ahora para nosotros introducirnos al mercado laboral cuáles serían esas aptitudes capacidades y competencias que deberían tener indicado nosotros como estudiantes A ver, Frank Yo creo que soy el menos indicado porque soy el que menos tiene empresas y vocación empresaria podría contestar las que estás recibiendo en esta facultad en este grado en este máster pero es una pregunta muy complicada sería más bien un empresario que te podría decir pues mira yo necesito esto aquello y lo otro de mi futuro trabajador Sí, yo creo a ver que todas las todas las acciones de responsabilidad social corporativa que llevan a cabo las empresas pues habría que vincularlas con el tema de la sostenibilidad y cada vez más mucho más en el sector hotelero me consta el sector hotelero español pues las empresas llevan a cabo esas acciones de sostenibilidad a través de sus acciones de responsabilidad social corporativa a partir de ahí qué actitudes esperan de ti como trabajador en esas empresas pues yo creo que precisamente conozcas bien la importancia de la sostenibilidad las diferentes dimensiones que definen la sostenibilidad los objetivos de desarrollo sostenible sobre los que estamos construyendo esta hoja de ruta hacia el 2030 y a partir de ahí tus capacidades sean aquellas que desarrollen los aspectos más importantes que en tu día a día te vas a encontrar en relación con esos objetivos de sostenibilidad entonces lo importante es la información la formación el conocimiento y la puesta en práctica en el día a día de tu trabajo de ese conocimiento no sé si te he ayudado en algo alguna otra pregunta si me permitís añadir quizás la capacidad de pensar de forma innovadora porque no dejáis de ser la nueva generación y a las velocidades que va todo es fundamental que podáis aportar nuevas ideas esta tarde tenemos clase de creación de empresas hoteleras y vamos a hablar de precisamente de creatividad e innovación así que esta tarde espero que podamos ir desarrollando parte de esas capacidades creativas vamos a ser muy creativos esta tarde bueno no quiero abusar más hemos llegado al final del tiempo creo que ha quedado claro que el tema del turismo sostenible es un tema de gran actualidad que tiene muchas dimensiones diferentes a mí se me ha hecho muy corta la mesa redonda me hubiera gustado sacar otros temas actuales como el tema de la turismofobia etcétera así que nos emplazo a todos a que podamos seguir avanzando quiero terminar un minutito solamente de paciencia para acabar dando las gracias puesto que yo no lo he dado al principio lo tenía pensado aquí al final quiero dar las gracias a todos los miembros de la mesa por sus interesantes puntos de vista sus consejos sus comentarios y sobre todo por su disponibilidad y habernos podido acompañar esta mañana aquí en la facultad para la facultad es un honor teneros aquí y os recibiremos siempre con los brazos abiertos espero que lo consideréis como una casa más cada una de vosotras también muchas gracias a la vicerectora de relaciones institucionales que también nos acompaña Isabel Fernández y a su asesora Elena Ancos y a todos los alumni los antiguos alumnos de la universidad complutense porque son ellos los que han organizado este acto muchas gracias por organizarlo y muchas gracias por pensar en nuestra facultad para acogerlo y en mí para tratar de moderar humildemente esta mesa redonda y a todos los asistentes profesores estudiantes y antiguos alumnos también muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación se ha dicho ya creo que lo ha dicho el profesor Fran Babinger vosotros sois los profesionales del futuro del sector y por lo tanto va a depender de vosotros el que todo esto de lo que estamos hablando se convierta en una realidad así que muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 Gracias.